La diseñadora colombiana Kika Vargas, aquí en el canal BoxMove Sierra, Colombia Moda con un espectáculo, cuéntame tu inspiración. Muchas gracias de todas maneras, que palabras tan lindas, estamos súper emocionados de hacer el cierre, bueno la verdad es, las flores siempre son como el punto de partida y por eso la pasarela Kika Vargas by Gleitfe, como sabes, toda una dedicación a las flores, me basé muchísimo en verdad en tratar de buscar un balance entre dos mundos, que es el occidente y el oriente, el oriente de Japón a mi me conmovió cuando fui, entonces quería traer como toda esa cultura tan linda detrás de lo que significa ser una geisha, sabes, la disciplina detrás de todo el maquillaje, de cómo se comportan, de cómo se cargan, la elegancia detrás de todos sus movimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!